La Fiscalía General de la Nación aportó elementos de pruebas suficientes para demostrar que Wilmer Angeri Arias Soto, conocido con el alias de Coco, sería el articulador del ataque en contra de la alcaldesa de Río Blanco, Tolima, Elizabeth Barbosa, y los representantes de una empresa de textiles el pasado 5 de octubre. En ese sentido, un juez de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario en contra del señalado cabecilla del Frente Ismael Ruiz, perteneciente a las disidencias de las FARC. Alias Coco habría ordenado a varios de sus subalternos disparar indiscriminadamente en contra de los vehículos en los que se movilizaba la mandataria municipal y los directivos de la compañía privada. La comitiva se dirigía a un resguardo indígena del sur de Tolima para realizar actividades sociales. Wilmer Angeri Arias Soto fue capturado en el barrio Aeropuerto, en el municipio de Planadas, Tolima, en un procedimiento conjunto realizado por la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Un fiscal, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le imputó los delitos de concierto para alinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego. Los cargos no fueron aceptados por el procesado. La Fiscalía habla con resultados.